Muy buenas a todos y todas, bienvenidos acá una vez más, yo soy Hedman de Hergames y hoy vamos a jugar un juego, salió hace un mes, cosa así, no hace mucho que salió un juego con estética retro, como a mí me gusta, me gusta tanto el retro y esta vez lo voy a jugar en compañía de mi novia que le gustó mucho el juego, lo estuvimos probando un poquito y le dijo yo quiero jugarlo y le dijo bueno, aprovechemos y jugamos juntos y lo grabamos no va a salir en cámara porque no quiere, pero lo van a escuchar decir algunas palabritas hola, ahí estamos, esa es la primera palabra de su vida en youtube bueno, empecemos, se llama Hand Down Hand es cazar, down, abajo, cazar abajo de la empresa Easy Trigger, 2020, un poquito salió está muy bueno, vamos a darle dos jugadores vamos a darle desde el principio, estuvimos jugando un poquito bastante está muy bueno, muy... ahora lo van a ver, esta estética retro que a mí me gusta un montón cazador de recompensa, puede ser eso bueno eso, tenemos tres personajes para elegir, este falso escorpión, el escorpión de Aliexpress este Schwarzenegger Trucho de Monishmen y lo que me gusta, el otro personaje que se llama Anaconda la mujer, espectacular el nombre, me enamoro vamos a ponernos al escorpión este tiene una estética muy similar al Blazing Chrome, no sé si lo jugaron y es un jugador retro que salió hace poco ¿cuál contra? al team mítico contra Hardcore, PC Agencia le damos un poquito de historia password, connecting, welcome, Shimamoto bueno, acá tenemos estos son los tres niveles, como los niveles y en cada nivel tenemos son como un mundito en cada mundito tenemos un mundo con un jefe en cada nivel está buenísimo, porque siempre hay un jefe estamos en enfrentamientos cegador madre loba bienvenido de nuevo ha pasado mucho tiempo desde que la empresa adquirió tu servicio así que una vez más fuiste personalmente solucionado para el trabajo confiamos en que quieras aceptar afirmativo estamos dispuestos a aceptar la señora Rose tenía el presentimiento de que ibas a decir esto una madre conoce a sus hijos la casa ha cometido nuestro primer asunto es urgente una banda conocida como los muñecos matones o algo parecido nos dan ingenieros para tomar el control tiene un traje de antivisturios, miren parece como un tronco interior desde la arena por lo visto se hace llamar Troy, el pobre cuanta historia, no? ademas de la zona que te dije tiene algunas recompensas que están abiertas a tu disposición ok te voy a transferir a aquella tan cerca de ella se siente algo? jajaja bueno ahí están los personajes los jefes de cada nivel vamos a empezar con Sweet Angel son impredesivos y numerosos baja ahí restablece el orden pilla a ese tal Troy el pobre dirás que tu madre se enorgullece también la estas tejiendo esta buenisima la estetica del juego esta muy buena ahí esta Sweet Angel el primero segundo se llama SimCard vamos con el primero empezamos esta muy bueno la estetica tambien es una no se si vieron la pelicula Demolition Man o jugaron el juego Demolition Man de SEGA es asi medio un cyberpunk teampunk es medio raro bueno eso somos nosotros disparamos no no tiramos bombitas saltamos y hacemos una especie de dash vienen punkis locos a querer asesinar bueno Anaconda vamos Anaconda vamos vamos la verdad que esta la estetica me gusta un monton primero estos son ah estos son amigos no estos son pollo están todos contra la pared y los punk que obre buenisimo y cuando vienen los enemigos uh ese me hace acordar mucho a la película Demolition Man pero un monton eh uh mira nos podemos esconder en las paredes en los recovecos para que no nos disparen esta genial tiene muchas cositas muy interesantes blood for blood sangre por sangre acá no hay que tenerle asco a nada hay que disparar eh Anaconda no hay nadie ah no se que dice ah bueno se explica que si saltamos para abajo esta bien eso explota la mierda tenemos un monton de armas para elegir también bueno checkpoint que cae esta nave es que es que si si es eso mira ahora que lo que ya es la segunda vez que lo estoy jugando me vas a acordar mucho al 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 Demolition Man de SEGA dale Scania uh mira el poli como cayó por esa cubierta 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 ahí nos explica que bueno lo que vimos antes que nos podemos poner a cubierta ahí tenes balas ataconda pasa uh uh metido donde no tenía que ir ah y eso de esconderse asi también en otro juego no se de que no se la temática esta muy buena me gusta no me gusta punto de control el otro chico solamente sus fusiles están dando soy que hay mucho uh un monton de armas mas pero no no nos están dando ya uh mira el pan que hay aquí al reloj dispara uh ahhh que escopetazo que me comí osen cuidan la mierda uff eh me cagan a tiro mal espesito una escopeta la escopeta? ah uuh como hacerla ahí, eh? fue una patada no contame no se los maletines unos portafolios no se como mierda se llaman nada mas no? hay que irá mira que se quedo ese punky rezagado ¿No lo voy a matar? ¿No lo voy a matar? Acá, mirá ¡Uh! Porque si no recuerdo mal, en el final te hace un contador de todos los enemigos que mataste Y hay un total Uh, mirá como salió por la ventana Recompensa encontrada Ah, llegamos al primer boss, Sweet Ancient Con el uso suficiente hasta los cerdos vuelan bien Bueno, es complicado este Sweet Ancient, me acuerdo Cuidado, gana contarte, trabaste Uh, uh, uh Ah, gordito Ahí está, uh También otra cosa interesante Está bueno jugar de a dos Porque tenés Juego amigo Se puede despegar a tu amigo, pero no con balas Con... Uff Ah Con... ¿Cómo te dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me esculpe! ¡Uh! ¡Cuchillazo a la gonda! ¡Ey, qué bonito! ¡Ah, estás al otro lado! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ahí está! Buena cagada de tiros en el vientre Le dimos al Sweet Ancient Bueno, encontramos un alijo de 3 Matamos a todos los 30 tipos Muy bien Bueno Vayamos al segundo nivel Que fue muy cortito este Está buenísimo La... Me gusta... No sé qué dice Apretar ahí, B Transición de Inteligencia No sé qué dice Vamos a apretar Ubicación de callejuelas Crimes de tirantes por encargo Asalto Nada, está bien Te tira un poco de... Te tira los objetivos Que hay 3 galijos Complete el nivel sin morir Y 50 personas Y un poquito de... A ver lo que dice No dejes que el buen aspecto del Guaperas El Guaperas se llama Te engañe Este matón de nudillos de hierro Es feroz Y siempre está listo para dar unas patadas En un culo En el culo muy guapas Qué guapo Esa traducción en español Bueno Sigamos matando punkies Que es lo... Lo... De este juego Me bajo del... Ay mirá, tenés granada A la conta A la banda Mirá, ven arriba A un panqueo durmiendo Uf, le dispara el pie Cuidado, manaconda atrás Muy bien No, me basta También me vas a acordar Mirá, ahora Porque ahora y lo estoy viendo Me vas a acordar... Uf mirá, salieron del alcantarillo Un poco al... Ay hijo de puta A ver, menor Siempre la escopeta Un bate de béisbol Vamos a probarlo A cagada, porque es cuerpo a cuerpo ¡Wire! Cuidado, Pachadores de Recompensa... ¡Bajadores de Recompensa! ¡Maldita en este caso! ¡Préethan, Luzes! ¡Dios! ¡Bajadores de Recompensa! ¡Gol! ¡Es una mierda la escopeta. No la quiero! ¡Ah! ¡Yo soy vos, Alconda! ¡Cuidado! ¡No! ¡Morí, boludo! ¡Embrale! Le estaba disparando a la conda. Y yo sí. Bueno, eso decía. ¿Me vas a acordar también a los más viejos? Que vean este tipo de juegos en el canal. Al Terminator vs Robocop. ¿Se acuerdan? Vení a la conda, agarrá. Está bien. Ahí. Ahí está como el maldito. ¡Ah! Bueno, todo ese tipo de juegos de la época de los desisavings. Es buenísimo. ¡Ah! ¡Venga, otro! ¡Ah! ¡Uh! ¡Este chico es chico! ¡Ah! Está buena la patadita que le metes cuando... Cuando te acercas. ¡Este chico es chico! Anda por abajo, yo voy por arriba, la conda. Bueno, anda por arriba. ¡Yo voy por abajo! Ah, no, mira justo, hay una leaf ahí, anda a buscarlo. Yo te espero ahora. ¡Ah! ¡Me escupeteron a la espalda! ¡Ah! ¡Me escupeteron a la espalda! ¡Vamos a ver con el parver! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Ah! Ahora eso es lo que te digo. Debe ser pesada. De nuevo, supa Voy a parar, mira. ¡Uh, la tiraste! ¡Ah, espera, espera! Que te puedo pegar yo con el palo. Agarra, agarra la vida. ¡Ay, agarre yo! No, no, le voy a parar que no me haya. Es que no puede, no puede llegar. Ahí está, es tu momento. No, esperad que salgan de la pared. Ahí. Uh, ¿cómo llegamos allá? Yo quiero ir ahí. Mata, mata. A ver, es tu momento, es tu momento, ahí está. Mira, una guitarra eléctrica para pegarle la espalda a este. ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! Acá está, mira, se alijo. Muy bien. Qué buena arma que contaste, Agonda. Que envidia. Toma. Yo le metí un guitarrazo en la espalda. Uh, gente, gente, espera. Espera. ¿Qué es así? Se terminaron ahora. Uh, estás muerta, me da cuenta. Espera, me viene atrás mío, aquí no te mando. Encontramos vida. Igual me parece que es así. Bueno, recompensa encontrada. Ahí tienen vida al lado del enemigo. Así que cuando juegas al lado. Ah, buenísimo. Uh, uh, uh. Ah, el loquito las pesa, sí. Ah. Uh. Ay. Cuidado, cuidado. Muere, muere, muere. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo que? ¿Cómo lo que? Porre. Ay, 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 ay. Uh, uh, uh. Ah, Chocotare que se llenaba la vida. Hacia pesa así. Ja. Buenísimo, está genial. Pero lo vamos a llegar a tirar. Por fin. ¡El doña se quiere para ti! ¡Va a plato de eje! ¡Socund score! ¡Va! ¡Se vio de vuelta! ¡Mira como me la pe... lo metieron en la nuca! ¡Se tä! ¡Ah, mi piña, piña! ¡Uhh! ¡Mira gente! ah, ya se mueve, ya se mueve cuidado, Gitte, salte a la palanca nada, la cosa es morite, kill ahí está bueno, mirá, matamos a los 50 encontramos los 3 cosos ah, morimos una vez bueno, también, 2 de 3 bueno, vamos ahora por Bad Boy Bob el triple B bueno, Bad Boy Bob vamos, seguimos en los suburbios en esta zona media donde andan los chicos malos pero, está bueno porque es muy frenético mirá como sube es muy frenético, esto está genial me gustan los juegos frenéticos uy, los perros, los perros, los perros no lo basta, ¿acorda? no estamos usando granada no estamos usando nada, es verdad cuidado cuidado ah, ya está jajaja cuidado, cuidado moloto, agarra la vida ah, me escurrió todo en la cara ah ah chenco uh, este tiene una armadura es un coqueteo, ¿no? qué? no, no estoy grabando ninguna me da como dar uh estoy lleno de ninguna allá ahí está tu arma faulista ¿qué? es una mierda, porque como dispara tan lento me he visto un martillazo cuidado, no, espera, espera, yo también igual, deberíamos morir porque todavía no mostramos como, ay, ay, cuidado estamos sobreviviendo de casualidad mira, me pica toda la nariz uy, un perro me comió la cara jaja, vos también te volviste a ser jaja que bueno, eh, estamos coordinadísimos bueno, cuando morís cuando muere uno de los dos, no los dos juntos tiene una forma de revivir al otro que es muy graciosa o sea, está muy particular, no, mira cuidado con este, me cago a piña cuidado, creo que ahí cuidado, salí, ah no, mira a mi perro uy, se va a la pala los perros todos bueno, matamos a todos menos así que está ahí abajo agarrar rápido ahí está, mira, me vas a tener que revivir pero mata, mata tranquilo mata porque estás lleno de gente ahí está jaja, se prendió fuego buenísimo miren como me revive es buenisimo, es muy particular la forma la verdad que tiene unos detalles que esta muy buenos, por eso este tipo de juegos esta bonito este tipo de juegos esta muy buenos, tiene muchos detalles que capaz en la época no se podían lograr porque no había los medios me exploto toda la espalda no se que paso ahhh estas viva? ahhh salta hay alarma que te gusta agarra vos, las dos que estas hecha mierda me metió un escopetazo en el pecho y me saco dos de vida se mató? bueno, menos mal que están a conta aca para salvarme este es el de madera el que tambien esta bien logrado que no tenes que avanzar como un tonto uh, mira el del alico tenes que esconderte es muy necesario esconderte para que no te peguen todas las balas yo no lo hago no no, no, dejame ahí ohohohoh este hay que matar a uno hijo de puta me mató si, me pegó con el baletín en la cara que va, que va bueno, tienen un perro agarró una armita ¡Suscríbete al canal! BAD BOY POP Es que el tipo empieza a hacer cada vez más rápido Por abajo Ah, aparte hay que saltar No, por abajo, por abajo Salta Ah, está por abajo, por abajo Oh, el panti atrás, eh Panti cochino Bomba, ah, por abajo Salta No, tampoco está tan rápido Por abajo, por abajo Salta Ya lo matamos igual, hay que aguantar Si, 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 si Aunque uno Por abajo, por abajo Y ahora vamos a tener que saltar, eh Saltero vivo, nooo Si, por eso Es que es muy difícil pelear en ese Oh En ese cachito de vida, de espacio, digo Saltalo Por abajo, ahora Cuidado Buen cuchillo Salta Cuidado Cuidado Me metí una piña Cuidado No, yo estoy fuera, vos estás adentro Jajaja Ahí es mirano, veo vida Ah, la agarré yo Perdón, perdón Baja 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 Cuidado, estás sola adentro Ahí voy Cuchillo, salta Salta de vuelta No Cuchillo Ahí muere Good Baja 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 Jajaja Si, yo también Bueno, mirá, matamos a todos Mirá, esta vez no conseguimos los maletines Sigamos Al siguiente boss Psychonaut De Holdum Dolls Bueno, seguimos acá Seguimos en estos sub Ah, ya vino Ah, no, no Nos veis y va, no Vamos Tengo una bomba de atrás Ahí tienes vida Si querés, esperáis que termine el juego Fuf ¡Fanástica! Mira, pasa por atrás allá Atrás Uh, huevo Estamos hecho unas máquinas de matar En la contra ¡Uy! ¡Hijo de puto! Salió por la ventana Por la pared, digo No sé si... Cuidado la bomba No sé si hay que ir por acá No, no, no Vení, vení, vamos atrás que parece que hay algo Ah, un lanceronada ¿Lo verés vos? Vamos a probarlo, a ver qué está aquí Esto no lo había visto otra vez Bueno, un checkpoint No hay nadie Justo ahora que tengo un lanceronada Ah, buenísimo Igual tengo 3 balas Ah, lo tenía que haber usado acá Mirá, no me acordaba de este Ah, encima rompimos la... Jajaja Ahí está, rompí Rompimos los... ¿Está bueno? Sí, dispara fuerte Está bueno Mucho fusil, pero más fuerte Ah, vamos, rompí todo lo... ¿Tienes una vida? Sí, estoy hecho mierda Todas las cosas para cubrir Uh, me gusta el techo Ah! ¿Por qué tengo que la vida? Cuidado, cuida Cuidado, cuida, cuida ¡No! Nos pintaron dos ¡Estás muerto! ¡No, Anaconda! ¡No! Ya llegué a otro que he visto Ay, hijo de puta Sí, sí, sí Tú vuelvas, toma Cuidado, cuido, cuido ¡No! ¿Dónde vas? Vení, Anaconda, reviví ¡Ah! Me explote la bomba Yo solo la... ¡Jajaja! ¡Oh! ¿Qué era? No, no importa, no importa Mira, ahí tenés... ¡Ah! ¡Uy! ¡Está de puta! Aquí por abajo ¿Qué era? Por el top No sé, ya... ¡Un perro, perro! Muerte de los fans ¡Ah! ¡Uh! ¡Está gordísimo! Ahí tenés vida, mira, adelante Ok, se nota Se nota Que va subiendo la dificultad de... De cada nivel, eh ¡Jajaja! ¡Eso es grato! ¡Jaja! ¡Que yo era el perro! ¡Uh! ¡Me comen el perro! ¡Ve, pásalo! ¡Mucho, mucho! ¡Mucha cantidad! ¡Cuidado, el perro se me está comiendo todo! ¡El perro se me está comiendo todo! Sí Mucho... ¡No! ¡Morí! Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Se fue! Yo estoy muerto atrás El tipo se fue volando, ya está Desaparece Cuidado que hay una moto que está ahí No te va a dejar de vivir ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Anaconda! ¡Está todo en tus manos! ¡No mueras! ¡No mueras! El jugador uno me perdió Porque tenés 30 segundos ¡No importa! ¡Juega, juega! Están todos en tus manos, Anaconda Todo YouTube Está Atento a que vos ganes la partida Lo cual ahí termina, capaz que me reviví Esperemos Están todos en tus manos Están todos en tus manos Están todos en tus manos Soy la diosa del fuego del infierno Y yo reviví Unos en tus manos Uy Ah, ya me acordé de ese personaje Es muy lenta Es fuerte pero... Pero es muy lenta y tenés que estar cerca No... Carlos, con mi cuchillo Ah ¡Estás malísima! vale, 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 vale se prende el fuego, se prende el fuego jajaja estaba buenisimo, no me acordaba que se prende el fuego asi ah, que paso, te vas a estar muerta no, pero lo dejo ah, jajaja algo me esta pegando cuidado, no, es la contra tenes que estar viva uh, me cae la guardanchi puta vida, parido jajaja si, estas de loca esta si, no, me parece que te pones hay, hay el escombro te pones aca, no hace nada no, yo estoy muerto me cayo una de escombro en la cara me reviviste justo espera, espera que la guarda se vaya porque si no no te voy a poder revivir una larga cuidado, sali, sali ahi ahi esta, bueno creo que si te pones ahí en la esquina no te pega pero, odio, te caen sus compras bueno, buenisimo a los chabones los matamos a todos siempre eso increíble ahi troy lauman troy lauman bueno, llegamos al ultimo de los jefes de esta zona de los suburbios de nueva york bueno, a ver que tal el nivel oh, ya entramos con todas las fubres ya se nota el nivel de dificultad que aumentó muchísimo miramos el fubre que bueno, esta muy bueno me gustó un montonazo muerte funki la verdad que las armas cuerpo a cuerpo no es un tambor cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado las armas cuerpo a cuerpo no me gustan para otro lado, estoy disparando no sé si jugando de a uno no sé si jugando de a uno habrá menos cantidad de enemigos pero si hay la misma cantidad de a uno, te digo que jajaja, me ando buenisimo te digo que de a uno es complicadito mirá, tienes lanzallamas para el tío ahora esto es una arma no sé si no sé si ah, también esta arma si vosotras empezaste ah, mirá que bueno, podes cambiar de arma muy bien, alguna cosa voy a encontrar un par de cosas vamos todo tu momento de prender fuego mirá jaja, buenisimo esto vuelvo a prender fuego que genial nada nada bueno, check me di cuenta que cuando llegamos al check point te llena la vida creo que voy a matar tío ah, dale, nada cuando andamos adelante y prender fuego todo no tengo nada jajaja jajaja pontele más es la moto, que bronca soporta uff ahi, no ahi es vida, esa te llena todo agarra pero que no te mate este agarra ah, no sé si esta meando el de abajo pero pareciera, no? uh, uh ah, fuego no, estoy muerto jajaja 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 me da interés ahí de eso, y abajo hay más vida así que ahora está tranquila por eso el momento está uh, mirá, encontré al hijo acá para aquí uh, cuidado cubriete, cubriete, cubriete ahi, atrás del auto estaba bien cubierto yo, yo no estaba bien cubierto ah, no, pero el coche lo de aquí lo iba a matar jajaja 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 el coche, jajaja no estaba prohibido jajaja acá bueno, checkpoint, esto va a estar tranquilo bueno, creo que acá no, falta el canalismo, el canalismo pobre puta, vení para acá encima tiene un montón de vida te obliga a perseguirlo y que dejes todo atrás así que... atrevido pero por el bosta se volvió vale, voy por la B cambias de arma, ah, entonces me puedo guardar ahí el... ahí tenés bien voy a darle el lanzagranada me lo pago me lo pago sí, sí, sí ay, está de alijo, mira cuidado espera, es justo el bolotón mierda jajaja es justo el bolotón mira, a ver, a ver jajaja es que el bolotón jajaja zap uh, un bolotón se puso la pared jajaja estás muerta o no? jajaja 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 no morías uuuh, la puta, me mataron que grande, eh y vos estás al borde de la muerte, la banda agarrá la vida ahí date's not over, fella gracias por el servicio ya, creo que falta poquito, mira cuervos para el boss para el boss a mi mamá porque algo mal le va a pasar ah, ya estamos acá llegamos al boss esta bueno este boss la verdad? la máquina esta ah la boca esta es nuestra última esta es nuestra última salla con las manos troy lao jajaja marchando un día este personaje el enemigo para aquellos señores retro me vas a acordar mucho a Ash del efectos flake 3 de la genesis porque tiene la misma forma de ser la misma forma de ser ay, hay que disparar ah, sigue te dispara aca ee, dispararle la cara para que salga se dispara, no? pero si te agachabas te lo esquivas me cagamos a ti eh, cuidado aquí porque se que me sacó otro jugo más ahhh otra spunky si, puedo disparar la maquina, yo te disfruté para que cosa si... si, por eso, si te hace falta muertee, altito, alzate oh, me disparo lo cagamos, está a tiro que lo disparo bueno, otra vez lo mismo oh, el motoquero muerte, maldito no lo dejemos respirar, apenas sales una listo, lauman, ash hasta luego muy bueno, área completada mirá, matamos a todos, montamos los tres al hijo morí morado, pero no importa mirá como le quedo la cara jaja, lo sumo afuera ah, muy bueno, me encantó bueno, ahora si, terminamos el primer mundo que estamos en los suburbios de este ficticio Nueva York, por lo menos lo que nos pintan las películas de lo que son los barcos así bajos de Nueva York me hace acordar mucho a muchos juegos al Demolition Man, al Effect of Lay, no se, a un montón de cosas tiene una esencia muy particular y es muy frenético está buenísimo, me encanta nada, bueno, quiero saber su opinión también si les gustó a ustedes también si les gusta este estilo retro en los juegos nuevos que estamos viendo y que tal les pareció los personajes, los enemigos díganmelo en los comentarios y esas cosas como siempre, si te gustó dejad un like suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente capítulo de este juego llamado Phantom para mi compañera Anaconda